¡Vámonos! Esta mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, ¿cuánto amor? ¿Y qué dolor nos quedó? ¡Ay! Corazón espinado, cómo duele, me duele el amar ¡Ay! Cómo me duele el amor ¡Ay! Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás ¡Ay! ¡Ay! Cómo me duele el amor ¡Ay! Corazón espinado, cómo duele, me duele el amar ¡Ay! Cómo duele el amor ¡Ay! Corazón espinado, cómo duele, me duele el amar ¡Ay! Corazón espinado, cómo duele el amor 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 Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Cómo duele Cómo duele el amor Cómo duele el amor Cómo duele el amor Corazón espinado Cómo duele Cómo duele el amor Cómo duele el amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado